Atmanamasté, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de meditación, a tu canal de Sanación Pránica en Español, arroba MSKS Pránica. Hoy venimos con una sesión guiada por Master Stephen Coe acerca de sanación emocional y vamos a hablar de un tópico muy interesante como es liberar la frustración y las decepciones como emociones, ¿ok? Y así que vamos a ponernos muy receptivos para esta sanación. ¿Quién habla para ustedes? Geraldine Perdomo representando Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro, Grand Master Shoah Koksui. ¿Estamos listos? Como siempre tenemos dos segmentos. Primero la charla y luego entramos al proceso de la meditación. Nos colocamos y estamos listos para comenzar. Como siempre, vamos a comenzar por invocar por bendiciones divinas. Al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre y Divina Madre. A todos los ancianos espirituales, santos ángeles, santos arcángeles, a todos los santos seres. En especial a todos los maestros y mi maestro, Grand Master Shoah Koksui, y su maestro Mahaguru Yimei Lin. Gracias por la luz divina, la guía, la ayuda y la asistencia divina. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Cada vez que comenzamos un proceso de sanación, lo vamos a hacer siempre interesado, comenzando por la parte emocional. Y vamos a trabajar lo que es la liberación de las emociones basadas en expectativas y frustración. Es porque colocamos la expectativa muy alta y la decepción que esto nos puede generar es lo que espera que las cosas sucedan. Esperas que te abracen, esperas que la gente te diga te ame. La expectativa cae por debajo de eso. ¿Por qué? Porque es lo que tú estás esperando. Y te enojas, te molestas, porque esto tiene que ver también con la autorregulación. Bueno, a menudo esperamos que el mundo nos responda, pero en realidad es la forma en que nosotros respondemos al mundo lo que determina dónde estamos. Si somos felices o no, o si nos sentimos miserables, o nos sentimos tristes, abandonados. Y es como que si estuvieras enojado con otras personas, pero eso ni siquiera las otras personas lo están mirando. Así que la idea que voy a mostrarle, referido a las enseñanzas de mi maestro, que nos enseñó en enseñanzas internas del budismo revelado, es por ejemplo, te vamos a dar enseñanzas a quienes hemos estudiado el budismo, lo hablan desde el punto de vista del apego, que es la causa general a todo sufrimiento. Pero si el sufrimiento dicen que es malo, ¿por qué? Porque es el apego y es el deseo, una forma muy fuerte. Y significa que cualquier apego o deseo, por ejemplo, si dices, sirvo a Dios, puede ser un apego incorrecto. Está bien, eso es un apego bien, correcto. ¿Por qué? Si dices, me estoy amando a mí mismo, dependiendo del punto de vista como lo veas. O sea, tiene diferentes puntos de vista, distinto, todo tiene un nivel de verdad. Y a veces a las personas les gusta colocarle citas o colocar cosas como para parecer muy inteligente sobre otros. Recuerdo que mi maestro me decía, no coloquen etiquetas y no se apeguen a las cosas, porque ese es el problema, la incapacidad de desapegarse. Es como siempre decimos, si bebes un vaso de agua, es porque tu cuerpo tiene sed o tiene hambre. ¿Qué hago? Tomo la taza, hago, bebo, lo disfruto y ¿qué hago después? Lo suelto. ¿Por qué? Porque no importa que tan bueno sea o la copa esté hecha de oro, estoy bebiendo algo. Y simplemente lo que estoy haciendo, lo mantengo en mi boca, lo tomo, lo disfruto y simplemente suelto. Dejo ir. Porque si quieres tener éxito, quieres ser rico, quieres ser feliz, quieres perder peso, bien, bien, quieres hacer todo eso. Estás aspirando a cosas grandiosas. Así que trabajas para lograrlo. Haz tú lo que debas hacer o lo que llaman la debida diligencia, haces tu investigación, trabajas para lograrlo, das lo mejor de ti, logras lo que quieres, genial, eres feliz. Y pasas al siguiente nivel. No lo, por ejemplo, si vuelves a evaluar y dices, cuando estás evaluando algo, estás ajustando temporalmente y lo observas. Y das lo mejor de ti, funciona muy bien. En el próximo proyecto, si no funcionó, piénsalo bien. Hiciste lo mejor que pudiste. Pero si te apegas a esto, entonces tendrás personas obsesionadas con su trabajo y en última instancia fallarán con el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque la clave es, como decía mi maestro, desear aspirar, vincularte para conectarte y en el momento adecuado, simplemente aprendes a estar desapegado. Y así es como se combate la frustración. Muchas veces nos podemos frustrar porque nos conectamos o deseamos algo, pero no lo sueltas. Y sabes, todo está sujeto a cambios. Todo está sujeto a cambios. Incluso las personas en las que crees que confías, las personas que quizás amas, en un momento dado, pueden cambiar. Así que estás obsesionado con algo y dices, ok, puedo controlarlo, lo puedo hacer. Ok, sigue adelante, muy bien. Pero esta es la vida. No puedes controlarlo todo, no puedes manejarlo. Porque si no vas a tener una vida llena de frustraciones. Y esto tiene que ver mucho con la actitud. Y es lo que llamamos automatización. Que es ver a la mayoría de las personas. A menos que haya sido entrenado por un buen maestro, que entrábamos de modo automático. Que dice que sucede con tu cuerpo físico, tus emociones, tus pensamientos, y están respondiendo de forma automática. De alguna manera, alguien, por ejemplo, no está a la altura de tus expectativas. Tu fisiología física cambia. Tu cuerpo emocional puede entrar en confusión. Y tu mente entra en confusión. Y no tienes que decir, wow, esta persona no hizo lo que yo le pedí realmente quisiera. Déjame evaluar. Y no inmediatamente decir, wow, me voy a enojar por esto. Y es un comportamiento automático de respuesta que generalmente lo tenemos muchos dentro de nuestro sistema. A menos que hayas sido entrenado por un buen maestro y hayas sacado de la vida pasada. O tengas un maestro a la mayor parte del tiempo. Y te dice, ¿qué pasa? Estás entrando en modo de frustración. O te pones en modo de lucha o de huida. Te enojas, haces algo loco y luego te arrepientes. Todos hemos estado allí y hemos hecho cosas así. Así que la clave es, nuevamente, vuelves a la lección, escuchas lo mismo una y otra vez. Así tengas 20 vidas haciendo lo mismo. O a menos que me autoteletransporte o lo que sea. Pero tienes que entender algo. ¿Quién es el que mueve el cuerpo? ¿Quién crea las emociones? ¿Quién está creando los pensamientos en respuesta a lo que sucede afuera? Sin darte cuenta que has vuelto al punto de partida. Solo imagina que has estudiado enseñanzas espirituales durante los 30 años. Puedes citar cada verso, cada libro sagrado, cada concepto espiritual. Cuando la situación sucede frente a ti, te desmoronas. Y si dices, wow, eso es inútil. ¿Por qué? Porque simplemente andas en modo automático. Así que en otras palabras, si hay algo que no produce un cambio en tu vida, perdiste tu tiempo. Sé que ustedes están diciendo quizás, wow, eso sonó como muy duro. Pero es un estándar que mi maestro me puso en el camino y me dijo, tu desarrollo tiene que mostrar resultados. Y lo comparto contigo porque a menudo la espiritualidad se usa como un escape, una excusa, para generar formas de dar excusas a por qué no estamos mejorando. Sé que quizás no te gusta escuchar esto. Y a menudo hay personas que están en este camino y esperan que alguien le diga, bien, estás haciéndolo bien. Pero te lo voy a explicar de otra manera. La clave es darte cuenta, porque si no, vas a dar demasiadas excusas y no vas a progresar. Y es como un niño, vas a tener el comportamiento de un niño que no estás a la altura y vas a comenzar a reprobar en la escuela. ¿Cómo crees que va a ir el niño? Si no le dices nada, no le llaman la atención. Y le dices, todo bien, ok, la próxima vez pasará. Porque eso depende también de la cultura. Y no tienes que ser suficientemente inteligente como para entender lo que yo estoy hablando. Porque simplemente cuando miro en este momento y digo, ok, si obtienes un 95 de 100, bien, pero todavía no es suficientemente bueno. Y eso también depende de la cultura. Porque en otros países, bueno, que está bien, supérate, sigue adelante. Pero hay otros que son muy competitivos. Y sabes siempre lo que está pasando. Y puede convertirse en la norma. Pero siempre hay algo mejor que dar. Y es como te elevas por encima de la mayoría. Le añades a tu espiritualidad. Tienes la intuición, tienes guía, tienes paz interior. Puedes aprovechar esa energía espiritual para lograr aún cosas más elevadas. Y seguir avanzando en el camino. Y eso es una forma, una vía. Recuerdo que Tony Robbins siempre nos da una última diapositiva y siempre nos muestra. Y dice, los buscadores son triunfadores. Los buscadores espirituales no son débiles. Y las personas tienen que tener esa percepción. Dicen, esto es el camino espiritual, Namaste. Bien, eso es bueno. Pero cuando hay que hacer, te intensificas. Porque tienes grandes chakras. Chakras más grandes. Tienes más energía, tienes más claridad. Tienes calma emocional. Te mantienes unido. Por lo que debes poner el desempeño y debes exigirte más, elevar tus estándares. Desafortunadamente veo mucho de esto en algunas personas. Por ejemplo, en Instagram, en Facebook. Dando 50.000 excusas. Pero, ¿cómo esperas que la gente mejore? Si sigues permitiendo que se den excusas. Tienes que seguir diciéndote a ti mismo. No puedo hacerlo, pero debo hacerlo mejor. Y esa es la actitud. Puedo hacerlo mejor. Y es como algo tan simple como decir, hay frustraciones, ¿sí? Te enojas. Puede pasar. Observas la situación. ¿Qué está pasando? Y dices, no soy las emociones, no soy los pensamientos. Eso es una frustración. Pero yo soy ese yo soy y voy a trascender, voy a superarlo. Y me voy a convertir en algo mejor. Utilizando las enseñanzas espirituales para transformar tu vida. Porque tú puedes convertir la frustración en victoria. Si hay algo que te frustre muchísimo, no le voy a dar la vuelta a esto. Voy a hacerlo mejor. En lo general, lo veo con mis propios ojos. Y digo, cuando voy a los eventos de Tony Robbins, hay gente que prospera en esa comunidad. ¿Sabes? Recuerdo en Los Ángeles hicimos uno de 15.000 personas. Y es como una gran fiesta bailando alrededor de gente. Y él entusiasmado en compartir con enseñanzas con las personas. Y cuando la pandemia comenzó, eso desapareció. ¿Por qué? Porque no podíamos reunir la tasa más alta de personas. Así que hicimos una sala grande de reuniones. ¿Por qué? Porque sea cual sea tu negocio. Durante la pandemia muchas cosas sucedieron. Y en dos meses más tarde, cuando fui a Florida para estar con Tony, me estaba contando cómo sucedió todo. Y decía, no puedo aceptar que todo mi negocio se pierda. Debo hacer algo que impacte en la industria. Y le dio la vuelta en dos meses y medio al negocio. Y tuvimos la audiencia más grande que ha tenido. Eran 22.000 personas. ¿Sabes lo que son 22.000 conexiones? Cada uno de ellos tenía dos o tres personas más. Así que sabes lo fácil que representaba llegar a 60.000 personas. Y antes solo reuníamos 15.000. Luego de unos meses más tarde, tuvimos el desafío del regreso. Y asistieron 378.000 personas. Y así seguíamos avanzando y seguíamos avanzando hasta lograr 800.000 personas meditando juntas. Luego 860.000 personas. Luego llegamos a un millón de personas que estaban haciendo meditación de corazones de melo. Y los números continúan así. Y dije, hay cosas que cerrar no es la opción. ¿Entiendes mi punto de vista? Sigue elevando tu estándar. Mientras sigues elevando tu estándar, lo que sucede es que tu apego a la situación anterior que tenías, puedes dejarla ir y te apegas a algo mejor. Entonces, para resumirlo, mi maestro dijo, deseo aspirar, vincularse a conectarse. Puedes aspirar a conectarte con lo que quieras y poder adjuntar a eso lo que quieras cuando sea necesario. Así que mi maestro me explicó y me dijo, hay una serie de tomas, o sea, le adjuntas y dejas ir, sueltas. ¿Por qué? Porque simplemente hay oportunidades y hay personas que se aferran, por ejemplo, personas que se aferran al dinero y dicen, ¿cuántos dólares hay aquí? Y entiendes que en sus manos están llenas de monedas, pero son monedas, pequeñas denominaciones, pero no se dan cuenta que en el piso hay un billete de 100. Pero adivinen qué, me puedo pegar, tomo y ya, pero no me dejo ir por un solo sendero, porque puedo disfrutar de una película, puedo sentirla, disfrutarla, amarla, y luego sigo con otra. Bien. Y así me pasa en muchas oportunidades que, digo, cuando el director hace un cortometraje, simplemente me río, disfruto de la película, estoy, y a veces me miran como que si estuvieran lo corriéndome solo, pero me estoy acordando de las cosas. A quizás debas ver más películas. Yo veo una que otra, a la vez no, quizás no pierda mi tiempo viendo cosas, películas anteriores, pero sí puedo verlas de superiores muchas veces. Y mi punto es, aprende a disfrutar algo intensamente. Si tienes una relación, disfrútalo. Sabes que viertes toda tu pasión en eso. Pero sabes qué es, lo que deseas y la pasión. Bien, y eso, quizás, tenga esa pasión guiada por, controlada por la voluntad que es lo que te permite disfrutar de la vida, mantener tu vida en orden, y luego te permite adaptarte a la situación. Ahora, si no tuviésemos esta breve charla y dijéramos, ok, y dijéramos solo, vamos a la sanación, no nos vamos a dar cuenta que tenemos situaciones a nuestro alrededor y hay personas que se afligen y están ancladas a emociones donde tu cuerpo y tu mente crea la emoción y la energía de la frustración. Ok, durante la sanación te limpiamos, pero sigues apagando el fuego porque nunca atrapas a quien encendió el fuego. Pero si te tomaron unos minutos aquí para entender, te explicamos lo que es la frustración, qué ocurre cuando no tenemos la capacidad de separarnos en el momento apropiado. Y eso es simple. Así que algunos de ustedes todavía lo son, pero si quiero ser un robot, quiero sentir cosas, puedo desear, puedo tener pasión, solo asegúrate de qué, de que estés controlado mentalmente por tu mente y tu voluntad. Porque algunas personas son tan apasionadas por las cosas y dicen, soy tan apasionado porque, si dijiste, al menos que estés apasionado por las drogas. Hay gente que es apasionada por las drogas y él dice, ay, qué estúpido. Sí, pero eres apasionado y es así como te pierdes en la vida, a los vicios. No estás guiado por la inteligencia y no estás controlando tu voluntad, pero es la pasión. ¿Me entiendes? Así que la pasión se suma a la inteligencia y la sabiduría y a la voluntad para controlar el panorama general. Eres un ser de amor divino que te da la pasión. La inteligencia divina te da la dirección. La voluntad divina puede darte esa dirección correcta y puede empujarte hacia ello. Así que debes usar esas tres esencias, amor, inteligencia y voluntad, que son las tres esencias de Dios dentro de ti. Los tres aspectos. Así que es el aspecto del yo soy, del espíritu mismo. Y el yo utiliza los tres aspectos para regular el cuerpo, para regular los sentimientos y regular los pensamientos. Pero comienza primero, ¿con qué? Con desidentificarte de todas esas situaciones y evita automatizarte ante lo que sucede. Porque puede ser bueno, pero también puede ser devastador. Porque los patrones que han estado allí durante, ¿sabe cuánto tiempo simplemente se reproducen en segundos? Y dices, wow, no puedo pensar que otra vez le grite a esta persona. No puedo creer que me frustré. No puedo creerlo. Cuando esa persona me traicionó. Y adivina, estás viviendo en el pasado. Si dices, a lo contrario, ok, esta circunstancia es similar a lo que me pasó, esta es la solución, lo cambio y sigo adelante. No vivas en el pasado, desconectate del pasado y allí tu sufrimiento va a terminar. Pero hay gente que sigue quejándose y siguen culpando a otros cuando al final, lo escuchas decir por muchos maestros, el dolor pasa, pero el sufrimiento es opcional o es una elección. Porque tienes la elección y es una respuesta del yo a las circunstancias en torno a lo que está sucediendo. Así que vamos a hacer nuestra meditación y cuando las energías divinas comiencen a bajar, a apuntar hacia abajo, estás entendiendo que de alguna forma es la energía de frustración dentro de tus chakras, están saliendo a la superficie y la vamos a lavar con energía divina. Bien, nos colocamos en posición de meditación al Divino Dios Supremo Universal, Padre Divino, Madre Divina. Gracias a todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, santos arcángeles, a todos los grandes seres, especialmente a mi maestro Master Choa Koksui y su maestro Mahaburji Meilin. Gracias por la luz divina, amor divino, gracias por la sabiduría, por la ayuda, la guía, la sanación, la energía purificadora, aliviadora de sanación, con gratitud y en profunda fe que así sea. Con tu mano izquierda toma el centro de tu pecho y tu mano derecha toca el tope de tu corona. Toma una respiración, haz conciencia de tu corazón, inhalas lentamente y exhala lentamente. Una inhalación más, inhala lentamente y exhalas lentamente. Coloca tus manos en posición de namasté, vamos a afirmar unidad. Afírmate en tu corona, haz conciencia en tu corona, afirmemos. Yo no soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy los pensamientos. Yo soy el alma, yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy, ese yo soy, yo soy el alma, el espíritu mismo. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma elevada. Yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina en mí, el espíritu divino dentro de mí. Yo soy un hijo de Dios, soy uno con Dios, soy uno con todo. Solo hay unidad. Mantente sereno. Permite que tu conciencia flote suavemente sobre tu cabeza, encima de tu corona y allí hacia una super luz brillante encima de tu corona. Mantente sereno y consciente, deja que tu corona suba allí y se deslice hacia esa luz. Simplemente deja que la atención y tu conciencia se desplace a ese espacio encima de tu corona y entra allí a una hermosa estrella flotando sobre tu cabeza. Y esa estrella se hace más y más brillante. Simplemente escucha. Y afirma, yo soy el alma. Yo soy el alma. Yo soy el alma. Yo soy ese yo soy. Permite que toda tu atención esté ahora dentro de ese espacio encima de tu corona. Y sumérgete en esa luz profundamente. Solo imagina que esa luz brillante y todas las luces brillantes en el mundo, somos todos nosotros que estamos dentro de una luz mayor. Y esa luz mayor es el sol. Imagínate que somos seres de luz aún mayores. Y solo afirma, somos uno. Somos uno con la presencia de Dios en el sistema solar. Somos uno con la esencia de Dios en el sol espiritual central. Somos uno. Somos uno con el logo solar. Solo hay unidad. Mantente tranquilo. Somos uno. Abre tus manos en posición de bendición a la altura del pecho. Mantén tu estado de unidad. Imagina un brillante, una luz muy brillante. Pasando de ese sol hacia nuestras manos. Inundando toda la tierra con esa hermosa luz. Y afirma desde el sol brillante. Somos uno. Somos uno con Dios. Solo hay unidad. Mantente sereno. Eres un ser de luz. Y eres uno con esa luz brillante. Somos uno. Vamos a cantar el mantra OM tres veces. Inundando toda la tierra y el sistema solar desde allí. Con amor divino, poder divino. Y que esta energía fluya a través de nosotros. Imagina que ese sol irradia luz a todo el sistema solar. Y a toda la tierra. OM 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 Mantén la serenidad. Siente la energía fluyendo a través de tus manos. Siente la energía fluyendo a través de tus manos. Siente la energía fluyendo a través de tus manos y llena la Tierra con esta energía de amor pasando a través de ti. Señor, hazme un instrumento de tu paz donde quiera que exista o en cualquier parte del mundo. Déjame mostrar amor. Que cada persona y cada ser en la Tierra se ha bendecido con paz, con amor. Simplemente inunda la Tierra con paz, con amor y con bondad. Ahora, gentilmente, haz conciencia de tu corazón y de tu corona. Toma una respiración profunda. Inhala y exhala proyectando esa luz dorada, aún siendo más y más brillante, llenando toda la Tierra. Deja que esa luz dorada atraviese la atmósfera, las nubes, el aire, la Tierra, el mar, la gente, los animales, todos los seres físicos y no físicos, los seres invisibles que sean bendecidos con una hermosa luz dorada. Desde el centro del corazón de Dios, a través de nuestra alma y todo nuestro ser, que cada persona y cada ser, sin excepción, sea bendecido en los mundos superior, mundo medio, mundo inferior. Que todos los seres sintientes, en todas las direcciones, en todas las dimensiones, sean bendecidos con el amor incondicional de Dios, con la bondad, con la ternura, con la dulzura divina, con la bondad, que todos sean bendecidos sutilmente, con paz interior, con sanación interna, por tantas circunstancias, incluso aquellas personas que necesiten sanación física, sanación emocional y financiera, especialmente a nuestros pacientes, que sean bendecidos con comprensión, con armonía, con buena voluntad y voluntad de hacer el bien. Que todos sean bendecidos, por Dios, que así sea, que así sea y así es. Que todos sean bendecidos, sin excepción. Baja las manos suaves, mantén tus ojos cerrados, mantén la lengua pegada en el paladar, mantente tranquilo y consciente. Cierra los ojos, manténglos. Haz conciencia de tu corona. Imagina una hermosa flama dorada flotando sobre tu corona. Haz conciencia del amor dentro de tu corazón y envía una corriente de amor desde tu corazón, arriba, arriba, hacia la corona y entra en esa luz dorada. Solo mantente allí. No eres el cuerpo, no eres la emoción, no eres los pensamientos, eres el yo soy, el yo soy espiritual. Estás conectado y eres uno con tu alma superior. Estás conectado y eres uno con el Espíritu Divino dentro de ti. Eres un hijo de Dios, eres uno con Dios, eres uno con todo. Solo hay unidad. Escucha y escucha. Solo escucha. Permite que tu conciencia se desplace suave y gentilmente hacia ese espacio encima de tu corona. Aquí eres pura energía, un ser de luz, una gota de luz en el océano de luz brillante y permítete fundirte allí. Solo déjate ir. Aum. Aum. simplemente tu conciencia se fusiona con esta luz tú eres esa luz y simplemente déjate ir déjate ir y deja que todo suceda ahora solamente déjate ir tan solo déjate ir somos uno y y y solo hay unidad permite que tu conciencia siga elevándose a una vibración más alta más alta vea una vibración más alta súbelo arriba en tu conciencia déjate ir permite tu conciencia flotar más arriba encima de tu corona mucho más arriba conéctate más arriba conéctate más arriba somos uno permítate tener más claridad mental ve más arriba encima de tu corona sigue más arriba sigue la luz esa luz brillante y hermosa encima de tu corona obsérvala y admira lo hermoso de esa luz ahora estás allí junto a la luz somos uno Dios mío nos ha llevadYA que tú si nos halla la luz todo te Gracias. Gentilmente, muy suavemente, vuelve a tu cuerpo. Deslízate suavemente por tu corona, entrando a tu cuerpo. Y escucha. Solo mueve los dedos de tus pies y los dedos de tus manos. Mantente receptivo. La energía líquida divina está entrando por tu chakra de la corona. Tu chakra de la corona está siendo limpiada de cualquier pensamiento de energía negativa. Está siendo desintegrada, extraída y externalizada al agua salada. Cualquier energía de frustración, de decepción, está siendo disuelta ahora mismo. Y está enviada al agua salada. La energía líquida divina está limpiando tu frente, tu chakra asna. El posterior de la cabeza también está siendo limpiado de cualquier energía de frustración, de decepción. Está disolviéndose completamente en el agua salada. El centro de la garganta también está siendo limpiado de energías negativas. Especialmente las energías de ira, de frustración, de resentimiento. Cualquier energía negativa está siendo desintegrada, extraída y enviada al agua con sal. La energía líquida divina está limpiando, derramándose a tu chakra, corazón delantero y suavemente desplazándote a tu centro de corazón trasero. Como está siendo bendecido con olas de dulzura, felicidad, la energía líquida divina está bajando a tu plexo solar delantero. El área entre las costillas, justo debajo del esternón y directamente detrás está generalmente donde se almacena la ira, las decepciones, las frustraciones. Permite que la energía divina se filtre profundamente y limpie las raíces, disolviendo, desintegrando, enjuagando completamente este chakra y limpiando cualquier energía negativa. Tu chakra del plexo solar delantero está siendo limpiado ahora, tu chakra básico, tu chakra del ombligo, tu chakra plexo solar trasero está siendo limpiado completamente. La energía baja a tu chakra del ombligo, tu chakra sexual está siendo limpiado, tu chakra básico está siendo limpiado de energías negativas, están siendo limpiados constantemente, simplemente mantente receptivo. Todos tus chakras están siendo limpiados ahora mismo. Solo escucha. Solo escucha. Aum. 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 Toda emoción negativa forma pensamiento negativo, está siendo cortado ahora, desintegrando completamente. Aum. 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 levanta tus manos en posición de bendición. Vamos a liberar el exceso de energía y bendecir a la tierra una vez más. Esto tiene un efecto de limpieza también en nuestra aura y también permite liberar energías que no podemos absorber. Visualiza a las personas que amas frente a ti, familiares, amigos, padres, hijos, cónyuges. Quien sea que tengas, visualízalo con frente a ti, con luz dorada. Que ellos sean bendecidos con buena salud, con felicidad, con prosperidad y espiritualidad. Que así sea. A todas nuestras personas en nuestros grupos de sanación, que así sea, que sean bendecidos. Nuestras escuelas de sanación pránica también sean bendecidas. Que todos sean bendecidos, incluso a las personas que no quieras tanto. Bendícelas con paz, con amor y con amabilidad y gentileza. Con gratitud, haz conciencia de la base de tus pies y la base de tu columna vertebral. Proyecta luz hacia la tierra. Verbalmente repite después de mí. Que nuestra amada madre tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada madre tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para la amada madre tierra. Que así sea, que así sea. Y así es. Sigue bendiciendo. Envía bendiciones a la madre tierra. Para todos los seres invisibles, ayudantes espirituales invisibles en la tierra, sean bendecidos. Que así sea. Los seres de la prosperidad también. Vamos a dar gracias al divino ser supremo universal. Padre divino, madre divino, gracias a todos los ancianos espirituales, santos, santos, ángeles, arcángeles. A todos los ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro, maestro Chaua Koksú, y su maestro Maguru Jimélin. Gracias por estas bendiciones. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Espero que hayan disfrutado de esta meditación. Quizás se extendió un poco más. Si eres sensible, podrías sentir que la energía la rompimos completamente. Y es como traspasar una barrera energética. Y es lo que estamos haciendo. Transformando todos nuestros cuerpos energéticos. En este ciclo, ancla la luz. Precisamente, anclamos la luz de nuestros cuerpos para ser anclados con esta energía a la tierra. Nos movemos entre sanaciones de prosperidad, sanación energética, sanación emocional. Y eso es lo que hacemos. Así que, gracias a todos los que nos han acompañado, también los que estuvieron en Florida. Y estaremos también unidos a los grupos de meditación en todo el mundo entero. Así que, bueno, gracias por continuar unidos. Namaste a todos. Les deseo mucha felicidad. Que tengan un gran día, una gran noche, dependiendo de donde estés. Y nos encontramos en unas horas más. Así que, si vas a la página MasterCode.org, también tienes sus clases allí. Hay un enlace que te puedes conectar directamente y registrarte en la página de MasterCode. También hay organizaciones verificas en su página donde pueden colocar su donativo. y nosotros lo estaremos enviando, dependiendo al lugar que escojas. Porque MasterCode.org, sanación pránica, sanpranichealing.com, ayudamos. ¿Por qué? Simplemente el hecho de que tenemos estudiantes en zonas donde hay situaciones complicadas, organizamos la ayuda para enviar a todos los países que estén necesitando. Así que, bueno, coloca allí tu ayuda, tu asistencia, y enviamos oraciones también a las personas que están pasando momentos de dificultad. Y servimos también, desde el corazón, también servimos con nuestro apoyo a diferentes organizaciones. Que hacemos todo lo posible para ver que estas organizaciones hagan el trabajo de ayudar a las personas necesitadas. Es decir, para que algunos de ustedes que todavía viven en países donde todo está perfecto, pues les cuento, hay países donde aún hay mucho sufrimiento y las personas pasan, digamos, momentos de dificultad. Así que, por favor, en nuestros espacios de sanación enviamos oraciones, pero también tenemos que enviar el aporte económico. Puedes hacerlo a través de pranichealing.com y nosotros en Venezuela también tenemos nuestro link para que estos espacios de divulgación se mantengan activos y totalmente gratuitos para todos. Así que, por favor, abajo tienes un PayPal para dejar tu donativo dentro de la cajita de descripción de nuestro video. Y es así como funciona la ley también del karma. ¿Por qué? Porque es dando como recibimos. Y la buena noticia es que si hay personas que están sufriendo, hacemos lo posible para compartir y ayudar a estas personas. y cuando cambias kármicamente tienes derecho a recibir ayuda. Y es la regla de oro simplemente. La clave para la felicidad, para la alegría, la clave para tener una vida plena. No puedes decir somos uno, somos uno, y ver a la gente sufrir y no mover un dedo. Eso no funciona así. Y he visto como gente dice, sí, somos uno. Todo lo que dice es la gente está sufriendo, pero hay personas que no les importa. Entonces la vida cuando ellos necesitan no le está simplemente. Porque no tienen el derecho kármico a recibirlo. Solo ten esto en conciencia. así que es lo que te enseñamos y es lo que aprendí y es lo que aprendimos y es lo que divulgamos también. Hagamos nuestra parte, no solo predicar desde una cima de la montaña que tenemos que hacer esto cuando hay gente sufriendo en el mundo físico. Así que desde nuestros sitios web podemos apoyar y simplemente hacer nuestra parte, lo que nos corresponde y llevar esas ayudas a esos lugares y poder conectarnos con ellos. Así que bueno, gracias por los que se unieron a nosotros en esta meditación. Gracias a todas las personas que directamente se unen en este grupo de Ancla de la Luz y se han mantenido durante tanto tiempo en nuestros grupos de meditación. Gracias y vamos a continuar con otra meditación para la próxima oportunidad acerca de la prosperidad. Así que espéranos y pendiente de nuestros segmentos acá en tu canal, el canal de MSKS Pránica de la Fundación Sanación Pránica de Venezuela. Desde allí puedes también revisar nuestra web, tenemos sesiones de sanación, puedes enviarnos un correo y nuestros sanadores te podemos conectar con ellos para que gratuitamente podamos generar esa ayuda tanto a ustedes y los sanadores también que tengan desde este espacio ¿verdad? para aportar. Así que bueno, gracias porque estamos grabando también los podcasts para los que nos pidieron. Así que bueno, nos encontramos en nuestro podcast Ancla a la Luz y en nuestro canal el canal de MSKS Pránica. Ojalá YouTube no me vaya a bloquear por estar grabando ni en las otras plataformas. Pero bueno, vamos a dar las gracias a todas las personas que gentilmente siguen nuestros grupos. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Bye.